¡Ey! ¿Blastodermo? ¿Qué cojones? ¿En lo que pone? ¿Blastodermo? ¿Dónde? ¿Blastodermo? ¿Por qué la disfrutáis? Blastodermo No hagas sucias que te lo prohíbo Fargan, mata al sapete Por data, al final del tubo azul llegáis a la piscina de Magimán Debeis cruzarla por los dólares de su clima Bueno, vamos a ver si conseguimos llegar a la piscina, ¿no? Sería delicioso, Fargan Ver eso Espero que no haya mucha cinta aislante Esperemos que no Esperemos quién ha hecho esta carrera, por cierto No lo sé Lo vamos a ver Esta carrera la ha hecho Vamos a decirlo Ya sabéis que podéis hacernos vuestras carreras Y ponerlas Ah, la carrera se llama Juego de tontos Juego de tontos Y la ha hecho David Longo El que la tiene Longo El que la tiene Longa, tú ¡Eh! ¡Eh! No he podido darte Porque todavía no se me había cargado ¿No hay tráfico? Si, si, si que entra ¿Estás bien, Master? Parece que te ha llevado una patita en los riñones ¡Eh! Juego de tonto Juego de tontos De que te falta ¡E Nev ren 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 ren! ¡Queun pedazo de ostia! ¡Respawn fell! ¡Respawn fell! ¿Qué dice? Estoy reapareciéndole bajo el puente ¿Qué me dice? Se lo juro por el noopy Que todos nuestros problemas sean esos Mira, reinicia ahora Joder, cállate que yo también he reaparecido debajo del puente Bueno, el cartel este me lo he llevado enterito Y por lo que veo tú también, ¿no? Con la futboleta Sí, pero, pero, pero Se le ha llevado la futboleta entera Escucha, no puedo reaparecer Me he echado un cable Bueno, 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 bueno ¿Tú por dónde has ido? El coche fantasma, tú, está aquí He ido por... No, no, tranqui, tranqui, ya lo tengo ¿O no? Hay un coche aquí, tú Joder Joder ¿Qué haces? Vargas Dime ¿Qué haces? No, no sé No sé ni dónde está el... Hostias, tú No me, no me No, qué hostia Tenía, tenía puntos, reinicia ¿Había un punto? Sí, sí, sí Hola ¿Qué? ¿Cómo, cómo me has hecho eso? ¿Qué clase de brujería es esta? Uy, brujería de la mala, tú Escucha Finura No Sí No De la buena No Que no, que no ¿Lo tienes? No Finura No Finura, braster No hagas la sucia Joder, no Que no quiero hacer finuras, tío Qué puta rabia Que no me da la gana De hacer finuras No quiero hacer finuras Braster En algún momento de tu vida Una finura se te va a presentar Y la vas a tener que hacer Me cago en la puta Que no tengo ganas de hacer finuras, tío Yo ya lo he hecho, braster Tardan más Tardan menos Haciéndola Que intentando hacer lo que haces No Que sí Que no lo vas a conseguir Braster Hijo de puta Hijo de puta, eh Es que Es que te voy a matar Te voy a matar Tira al pichón No tengo ganas de hacer finura No tengo ganas Tiro, tiro, tiro Al pichón Chon, 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 chon Nah, no se puede No se puede Estás justamente En el sitio Que cuesta Que debe No es por ahí Es por el otro lado Pero bueno Todo tu rollo ¿Cómo que por el otro lado? Es por aquí, tonto Es por el otro lado Que te dejan la finura aquí Si te he visto Hacerlo por aquí Pringado Yo porque soy así Vale, la policía te está persiguiendo La policía me está extorsionando La policía me está extorsionando Porque ellos viven de lo del dinero Pero por qué ¿Por qué me matas así, rata? Dinero, dinero El dinero, 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 dinero Ven aquí, ratón Ratona Me he caído por intentos darte Sí, yo también Me he caído por tu Porque me has puesto nervioso Sí, sí Deja de ponerme nervioso, tío Me pones muy nervioso Que te caes por ser malo Fargan No, me caigo porque me pones nervioso Pero que nervioso te voy a poner Si yo ya estaba Me había palmao Como un michirón ¡Hostia! Fargan, mira, mira, mira Ven, corriendo, corriendo Corre, corre Fargan, corre Corre, Fargan, corre Hazte eso Hazte eso Rápido, rápido ¿El qué? Coño ¡Hostia! ¡Uy! Casi me salvo, tú Eh, Fargan Eh... ¿Puede hacer que te mate la policía? Policiao o algo, tío ¿Por qué es que me estás poniendo negro? Eh... ¿Sabes cómo me estás poniendo tú? Amarillo ¡Para abajo! ¡Ah, tonto! ¿Ya se me ha quitado la poli? No Sí, sí, se me ha quitado, eh Se me ha quitado ya No, ¿qué va, qué va? No tengo nada de poli, eh A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Pues no lo sé Me cago en la leche No sé, no sé lo que hay que hacer, eh Hay que hacer esto Lo que he hecho yo ¿El qué? Quedarte aquí ¿Dónde? ¡Hostia! ¡Hiperpacio! Pues lo tengo Me he pasado Medio parkour, creo, eh ¡Me cago en la leche! Me he salido por un lateral Me he pasado medio Me he pasado, tú Me he pasado de largo No, 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 no Es mejor pasarte de largo Que quedarte corto Me he pasado que me he ido a contraer un edificio de muertos Quiero decir Lo tengo Sí, dígate, anda ¡Frena! Madre mía Como estoy poniendo la obra de sangre, tú Ahora creo que voy bien Buena, buena Ahora sí Ahora sí No sé si era esto lo que había que hacer en realidad Pues yo creo que sí, tío Yo creo que no Sí, sí Sigue la carretera, ¿no? Ahí, claro Pero yo creo que esto no había que hacerlo Hostia Si no te hubieras tirado Te habría dado, eh Lo sé Venga, pero coge tu moto Y vente para acá Buena ¿Estás bien? Como reinicia la rata Tengo alergia a tú Y es alergia a los tontos No serás tú el alcalde de Ratónpolis, ¿no? ¡Oh! ¡Electricidad! No Las corvas, te las destruyo Las gafas, te las destruyo Se ha ofuscado y ya no sube Ya no quiere subir Sube, sube No para de mirarte No para de mirarte Sube Te mira las chanclas tú Y no para Mira, mira, mira Le ha gustado Le ha gustado Le ha gustado Son chanclas Gucci No sube Vale, vale, vale Quieto, quieto, quieto Ya, ya, ya Déjame que vinita esto Ya nada de vida Ahora te toca a ti Gilipollas Escucha, escucha Escucha, escucha Que hay dos caminos Hay un camino en moto Claro, hay un camino en moto Y otro andando Y otro Y un camino a pie Juegos, que bien Organizado lo tiene ¿Traster? Déjame No quiero saber nada ¿Qué cojones has hecho? No lo sé Vale, yo creo que yo iría por el camino andando, ¿eh? Y yo Pues venga, sube, hijo Que no puede golpear, me sube por el otro lado Venga, vamos Gilipollas Este tío es inútil Se ha caído él y todo Por tocármelo así Mierda, ¿qué cojones, Fargan? ¿Qué brujería es esta? Venga, yo estoy aquí Lo siento Es que si no lo hacía yo, lo hacías tú Yo no, yo iba a andar Sí Andar Toma Te ha dado Pero estoy, pero estoy, estoy aquí Joder Con las motos de mierda Ay La verdad es el tío Estoy más muerto que vivo ahora mismo Uy Pero ¿por qué hace eso? Ha sonado Como un pedete Ha sonado a pedete tú A pedete de princesa tú Pedete mañanero Fargan Vale, vale, para, para Para Mierda Dime que te has caído Me he caído Míralo, míralo Como he estado ya Era para quitar la foto Dime Dime que te has caído Que ratón tú Me cago en la Estoy No, no, no te levantes aquí Mira, te espero tú Se levanta con los pies fuera Escúchame Los carros de mano de los cubanos Son muy Muy traicioneros, eh Me he levantado tú Como un resorte tú Pegamos Para abajo Aquí estoy en la ventanita Mirándote Fargan Mírame A ver Hola Mira que cotilla Aquí estoy en la ventanita Menudo cotilla No me lo puedo creer No me lo puedo creer Lo tengo Sí Lo tienes jodido No, no Yo lo tengo, eh Ostras ¿Y esto? Te lo he dicho Tío Que tienes policía Fargan Que te jaló a la policía Que me ha dado Bueno, bueno, bueno Tranquilidad, eh Tranquilidad Que Hay que hacer una espiral Aquí tú Bueno, bueno, bueno Ahí se está complicado, eh Bueno, bueno, bueno No, hombre, no No me jodas Que te rompo la tibia, eh Vale, vale No me rompas la tibia Y el peroné Pero no Tal vez hoy no Pero no será hoy Pero no será hoy Pero no será hoy Voy caminando por la vida Bueno, sería Voy caminando por los carros Sin pausa Pero sin prisa Lo tenemos, Máser Vale, buena Lo hemos conseguido Uy, hay un montón de juguetes aquí Hostia, qué pasa Suena el león, tú Suena el león aquí cuando pasas, eh El león, ni qué hostias Me cago en todo el león Creo que es cuando te diriges hacia él, eh Sí Uy, una rueda Ah, esto no hace nada Vamos a tirar esto Pero se ha puesto juguetitos aquí A ver la rueda dónde sale Tú Que la paro, la paro con el pechito La paré A ver Espera, espera, espera No, no, no Paralo Oh, oh, que me vuelvo Hostia, loco Paralo, paralo La rueda, la rueda La rueda está Adiós, chaval Llamas Que pesado el león El puto leóncito De los cojones Que pesado el león Que pesado Hostia, loco Enderezalo, enderez... Enderezado Que subnormal Que subnormal Escucha, Fargan ¿Sabes que no es por ahí, no? Es por aquí Es por aquí Eh, ¿verdad? ¿Es por aquí? Mira, mira No, no, Fargan, Fargan Fargan Fargan, vamos a ser inteligente Es por aquí Sí, deberás ser inteligente Eso es muy complicado Ese es el camino a pie Vale, vale Lo he pillado Parece por aquí, ¿no es? No, no, no es Te he engañado ¡Lo tengo! ¿Qué? ¡Toma! ¿Cómo que no era por ahí? ¿Brastecito? Tú me por aquí, hijo Tonto Y ahora... Me llevo tu moto ¡No! ¡Devuelve de mi moto! ¡Devuelve de mi moto que me la roban! Ya, tengo mucho cariño Ha salido Ha salido la moto volando Será ratón, tú, de cloaca Pero espérame Ha venido aquí conmigo otra vez Pero espérame, tú Ah, estoy aquí Si hay que frenar aquí Ha venido conmigo la moto ¡Uy! Estás andando, eh Verás tele toda la vida ¿Qué haces? Yo no... Yo no he hecho nada, eh ¿Te has disparado, ratón? Si estoy haciendo el turbo ahora ¿Ya? ¿Ya? ¿Entonces lo que ha flotado, qué ha sido? Pues no sé ¿Ahora ha sido un bidón o algo? Hola Hola ¡11-6! ¡11-6! ¿Qué? ¡Bueno! 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 Que no me atropelles ¡Hostia, loco! Te lo he dicho que se hacía andando ¡Oh, en la piscina de MacMan! ¿Está bien, verdad? ¡Eh! ¡Pero que venga! ¡Que hay que hacerlo andando! ¡Que hay que tirarse la piscina desde aquí! ¡Ah! ¡Es el challenge, tío! ¡Es el challenge de la piscina! Me ha reiniciado la moto Porque ha pillado el agua, tú ¡Claro! ¡El challenge! Abajo nos está esperando... A ver, espera ¿Cuántos puntos tenemos? 10 y 19 ¡Mmm! Nos está esperando abajo... Eh... Party Dragona ¡Vamos! ¡Quieto! ¡Me cago en la hostia que te dieron! ¡Venga, vamos! No puedes darme, brastero Bueno, esa patadita sí que me la he llevado Toma, pa... Puñetazo en los huevos ¡Quieto, quieto! ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡Quieto, que te estoy diciendo que quieto! ¡Me voy, me voy! ¡Vamos corriendo! ¿Seremos capaces? Por supuesto De llegar hasta allí ¡No, no, 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 no! ¡Me lo pillo! ¡Me lo he pillado! ¡Me cago en la puta, tío! Yo no Yo no he tenido tanta suerte, la verdad ¡Mierda, tío! ¡Me cago en el tejado! ¡Joder! Yo quería caer desde arriba ¡Uy! ¡Uy! ¡Mira! ¡Hijo puto! ¡Hijo puto, Fargan! El puente del clickbait ¡Lo tengo! Es el puente del clickbait, tío ¡A ver! ¡Mira, mira! ¡Mira el puente del clickbait! ¡Los dólares! El puente del clickbait, tío ¡Tírate al agua! ¡Mójate! ¡Cállate, anda! ¡Ya hemos fucado! ¡Mira cómo la paso! ¿Eh? ¡La piscina! ¡Conciente aislante! ¡Con billetes! ¡Piscina con billetes, eh! ¡Sí, sí! ¡100% real! ¡No, no, fake! Bueno, vamos a hacer Nos podemos ir de aquí De la piscina, ¿eh? Lo hemos conseguido Sí Ya tenemos todos los... ¿Por qué no cubre, tío? Es una piscina de palos ¡Ja, ja, ja! ¡Está recurrido! ¡Es que está mojo al suelo! ¡He salido y está un poco empapado! ¡Ja, ja, ja! ¡Me cago en todo, tío! ¡Pero por qué? ¡A la piscina del clickbait! ¡Mira, qué haces de estos motos, eh! ¡Pura que coña, eh! ¡Hostia, es verdad, loco! Buenas, Fargan Hay gente con la moto de agua del clickbait, tío La moto de agua del clickbait Lo tengo que... Te guardo la vuelta aquí Pues fácil, tío ¿Qué es eso, tío? ¿Ya será la alerta de bomba nuclear? ¡Casi, casi! ¡Mira, tengo un Prius, tío! Buenas, Fargan ¡Venga, vamos! ¡Tengo un Prius, tío! No corren más que yo, Braster Vaya Braster, jamás podrás adelantar a una moto, tío Con un coche ¿Con un Prius? ¡Tío! ¡Va a hacer nuevo, eh! ¡Tío, la sirenita! ¡Me están poniendo... Es la alerta, es la alerta de Baguiman ¿No te acuerdas de la broma que hizo? Con una alerta... ¿Nuclear? ¡Qué tonto eres! ¿Qué es verdad? ¿Con una alerta nuclear? La alerta nuclear Eres más tonto que mi chonde, tú Es como cuando tú te tiras un pedo, Braster Que hay una alerta nuclear O cada vez que hayas abierto la boca, tonto Bueno, Braster La carrera muy guapa, la verdad, eh Sí, la verdad es que la oficina del Clipbait Ha sido... Además, teníamos varios caminos Que podían ser... ¿En moto? O a pie O a pie Y esta carrera la ha hecho además Davilongo Que ya es conocido en el canal Porque nos ha hecho algunas carreritas más Davilongo Davilongo, el que lo tiene el hongo Que siempre le decimos lo mismo Sí, es verdad Davilongo no lo sabemos Si lo tiene el hongo o no ¿Sabes? Mándanos una foto, yo que sé Que te lo mande a ti y ya me viste tú Mándas a Braster y que luego me cuente Bueno, pues nos vemos Adiós